Los conceptos de Estado, Gobierno, Nación, es que entonces todos terminan siendo la misma cosa y la política exterior queda al servicio del, ojo, Estado, Gobierno, Nación, Partido. Y entonces la política exterior y todo lo demás queda al servicio del Estado Partido, del Gobierno Partido. Por otro lado, si uno tiene un enemigo incómodo, como es el caso de España, que tiene en su frontera sur a un enemigo con claras pretensiones expansionistas, pues uno tiene ese Estado en virtud de una política de Estado y no del gobierno que esté, sino una cosa de interés de Estado. Y por tanto, se traslada al otro concepto, que es de interés nacional, es de interés para los nacionales de ese país. Entonces tú tienes que minimizar la dependencia que tengas de ese país incómodo en cualquier aspecto. ¿Que controlan el flujo de yihadistas? No, no me hace falta. Yo desarrollo un aparato de inteligencia que me permita neutralizar, detectar, deportar, encarcelar a los fulanos yihadistas. ¿Que me los están metiendo con la inmigración ilegal? Bueno, pues yo corto en la frontera la inmigración ilegal. Esa es la política que debería desarrollar España. Pero, como estamos más pendientes, como decía Carlos Cuesta, de que somos sostenibles, ecológicos, progre, pijihuay y todas esas cosas que le gusta a los zurditos, bueno, pues entonces te siguen metiendo. ¿Cuánto fue el último escandalazo que era comparado con la marcha verde? 10.000 en un día. Hasta 9.000. 10.000 en dos días. Todos.